Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más lindos no he visto yo Hay quien pudiera mirarse en ello Hay quien pudiera mirarse más Gozando siempre de sus deseos Ojos más bellos no encontraré Y todos dicen Dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesí Y yo les digo que mienten, mienten Que hasta la vida daría por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!